Música Quisiera estar presente El día de mi pueblo Para que si la gente No es tan vacío, no es tan vacío No es tan vacío Quisiera estar presente No es tan vacío No es tan vacío Para que si la gente No es tan vacío Porque la gente No es tan vacío Para que si la gente Quisiera ir quedarte La gente No es tan vacío Para que si la gente Cuando todos se han ido Quisiera ir quedarte La gente No es tan vacío Para que si la gente Cuando el mundo se le ha grito Ay, mamita Se está lleno Como se fue mi suerte Poco a poquito De eso no te hará llorar Ay, mamá De corazón la muerte Trae el movimiento Lo que se hace Es la vez que lo quito De la vida El tiempo me hace recordar Por el de mí Y mi seré más querido Por el de mí Y mi seré más querido ¿Veje? ¡Mierdito Valla! ¡Mierdito! ¡Mierdito Valla! ¡Mierdito Valla! Amcadera, ay, mamita Se va estallendo como se te dice el pez Como un rojito de la ensalada que va a llorar No hay nada que aguardar, no hay nada que Traer conmigo, no hay nada que hacer El pez de la ensalada que va a llorar No hay nada que aguardar, no hay nada que Poder vivir, feliz seres más queridos Poder vivir, feliz seres más queridos